La noche del día jueves fue asaltada a una farmacia Pure que se encuentra ubicada sobre el paro vial Román Cepeda, donde el ladrón logró un botín de 2.500 pesos. El coordinador de agentes del Ministerio Público, Santiago de Jesús Espinoza y Guía, informó que hasta el momento no se ha presentado la denuncia y aunque se tomó conocimiento por autoridades, no se logró la detención del presunto responsable. Por la agencia de investigación criminal, verdad, sobre ese robo con intimidación a una farmacia ubicada en el equipo de Peraneras, sin embargo ahí en esos robos al parecer se da la fuga a la persona esta que comete el robo. Estamos con espera de la denuncia, el arqueo de los daños y perjuicios y las circunstancias de tiempo a modo lugar para procesar el evento. ¿Ya se solicitaron en cámara de vigilancia? Obviamente esperamos la denuncia, verdad, y con la denuncia les haremos saber conocer qué datos de prueba inmediata se pueden retomar para procesar. Noticieros Rancherita del Aire, siempre líderes.